Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 En busca de respuestas, en La Pregunta Urgente Bueno, estamos aquí de nuevo, esta vez con nuestras invitadas Silvia Daso, mujer, socióloga, docente y artista plástica Bienvenida, Silvia María Silis, feminista, ingeniera y psicóloga social Coordinadora del Programa de Voluntariado del Museo de la Mujer Y Miriam Díaz, artista visual, docente de arte, que está jubilada Sí, como docente Claro, paralelamente a su trabajo como artista Trabajó en escuelas públicas muchos años Esto es interesante por el tema de la docencia Y actualmente también forma parte del Museo de la Mujer Creo que todas, ¿no? Sí, sí, estamos aquí Así que tenemos el grato honor de ver los trabajos desde adentro del museo Más allá de que Graciela nos tiene deslumbrada con lo que sabe Me gustaría, bueno, poder desarrollar con ustedes Qué pasó con nuestro mundo Que cambió de una forma radical Nos sacó del contexto, de nuestra habitualidad De manera de hacernos tener tiempo para cuestionarnos muchas cosas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Sí, qué pasó con el país y qué pasó con cada uno de nosotras Nuestro carácter de mujer, de feministas, de artistas plásticas ¿Cómo nos tocó? A mí me gusta cuando elijo algún tema o propongo algún tema Ir relacionándolo con otros Que un concepto se vaya relacionando con otros Porque así las lecturas se hacen como más integrales Más dinámicas, más sistémicas, ¿no? Y me gusta asociar Y con el título y la primera asociación que pensé Es el título de tu propuesta El arte como salvación Vehículo de sanación Como vehículo de sanación Y el espacio de la pregunta urgente, ¿no? Entonces yo decía Ah, bueno, vamos a tratar acá con las chicas Con María y con Miriam De venderle a tu audiencia La idea de que el arte es un medio de sanación Pero lo que no está en disputa Lo que no está en discusión Es que este espacio, el que vos generás La pregunta urgente Es un espacio de salud Es un espacio de sanación Ojalá que se sea Para las mujeres ¿Y para qué? Para hablar de las cosas urgentes Para hablar de las cosas que nos preocupan De las cosas que hay que sacarlas a la superficie Entonces, volviendo al tema que nos convoca Cuando el lunes hablábamos con vos Me decías Bueno, vos soy socióloga ¿Qué mirada podés tener? Desde la sociología Desde la pandemia Desde el arte Y el sentimiento que ha generado Tanta angustia Tanta, ¿no? Esta cosa de La pandemia ha venido a desnudar ¿No es cierto? La situación social Económica Política De nuestro país Como para descomprimir un poco Esta, bueno Esa metáfora De la canción de Copani Que decía Lo atamos todo con alambre Claro ¿No? Lo teníamos atado con alambre Ahora lo desarmaron ¿No? Cuando metan el alambre Claro Si hay consuelo Es que la buena noticia Hay muchos países Que tienen las cosas atadas con alambre ¿No? Sí, pero digamos Lo que nos toca a nosotros Creo que nos llevó Es una reflexión muy personal Sí Nos llevó a ver lo que nos negamos a ver A lo que nos rodeaba De una forma terminante Acá no hay más dudas de cómo estamos Y el tema femenino De los feminismos La situación de gravedad de la mujer Se puso en evidencia A través de la violencia de género Acabo de terminar una charla por teléfono Sobre el tema Donde, bueno Las colas acá en tribunales Son cada vez mayores Claro No, como dije hace un ratito No hice una encuesta No hice No tengo estadísticas Pero veo paradas Cada vez más Más chicas ¿Entendés? Más chicas Y veo más mujeres Que están desesperadas El otro día De un espacio político Estuvieron hombres hablando Sobre los feminismos Y el 80% de las mujeres Están buscando Formarse en cooperativa Para sacar adelante a las familias Prácticamente solas Es muy fuerte Y no tienen escape Porque el arte El arte Es una manera de decir De no lo que uno siente Yo me planto frente a una obra Y me provoca cosas Ahí tenés que el arte Tiene una doble cuestión ¿No? O sea Porque El arte La creatividad Aquello que te saca Pero no solo es sanador Para quien lo produce Claro Es algo que Que es un Una Es sanador Para el que lo ve Y el que lo ve El que lo siente El que lo toma No tiene por qué Tener la misma mirada Sí, sí Lo interpreta De acuerdo a su subjetividad ¿No? Claro Y a su necesidad Porque Para nosotros Fue muy interesante Desde el programa De voluntariado No, el voluntariado Yo amo el voluntariado Porque son todas Mujeres jóvenes Que están tratando De hacer alguna actividad Para ponerse Entonces Tienen mucha fuerza Son muy críticas Son muy críticas Sí, sí Incluso de lo que pensamos En el museo Y Ellas estuvieron trabajando En un proyecto Este proyecto De cautivas A viva voz Porque parten De que las mujeres Estamos cautivas Tomando lo que dice Marcela Lagarde Sí, sí El cautiverio De las mujeres Y desde ahí Han generado Un espacio En red Que se llamó Cautivas a viva voz Y lo interesante Es que las chicas Empezaron a trabajar En marzo Del 2020 Recién pudieron Ponerlo en red En octubre Del 2020 En noviembre Del 2020 Ya habíamos tenido Respuesta De las mujeres Que habían accedido A esas redes Había un poquito Más cerca Acá Perdón Bueno Habían tenido Habíamos tenido Y las respuestas Que hemos tenido De mujeres Que contaban Lo que les pasaba Diversas cosas Claro, claro Pero con una estética Que fue increíble Fue increíble Digamos que Todas las mujeres Que mandaron Se convirtieron En artistas Increíble Es increíble Es increíble Lo que también Ha pasado Es que en pandemia Nos vimos Que a medida Que veíamos Cada vez Más gente Contagiada En nuestro país En el mundo Cada vez Veíamos Que más cerca Estaban los casos Después tuvimos Gente Que Familiares Que O se han enfermado O se han muerto Entonces Esta situación De angustia De opresión Cómo Uno lo puede Canalizar Cómo puede Este sentimiento De angustia Que es natural En el hombre En la mujer ¿No es cierto? Pero que significa Como una opresión ¿No? Que no nos deja respirar Que asociando También Con el tema Que hoy nos convoca El virus este Se denomina SARS-2 Que quiere decir Síndrome Agudo De respiración Grave Que tienen conexión Justamente Con este sentimiento De angustia De esta pata De elefante Que nos oprime Y qué sé yo Entonces Cómo Qué importante Es detectarlo Para después Para que la angustia No caiga En depresión No caiga En patologías Este Psicológicas Físicas ¿No? Y es difícil Porque nos enfrenta O creo yo A Nos enfrenta A nuestra propia Finitud ¿No? Claro Eso es lo movilizador De esto Porque Digamos ¿Cuál era la preocupación? Vamos de viaje Hay que estudiar Hay que hacer Lograr mejoras sociales Pero no se hablaba De un tema Que Es fuerte Que es enfrentarse Cada uno A esta cosa De Miren las obras Chicas Los que están Los que están Viendo por YouTube Pueden ver Las obras De estas genias Bueno Bueno Esa por ejemplo Bueno Ahí son las de Miriam Esa es la de Miriam ¿No es cierto? Es producto De la angustia Y del medio Que me permea Y que me invade ¿No es cierto? Entonces bueno Y uno ¿Qué hace? Ese por ejemplo Significa Así estamos ¿No? Así veía Ese por ejemplo Es el virus ¿No? Es el intruso Así yo representaba El intruso O ese es el Ese por ejemplo Se llama caos ¿No? O eso es el virus Subrealista Como yo veía Los virus Las primeras Era todo un viaje Y ahí El dominio Escuchá El dominio tecnológico Era ese ¿Viste? Como nos dominan Porque Porque también Y acá los cientistas sociales Los sociólogos Venimos a dar cuenta De las desigualdades sociales Y todo lo que eso ha generado Y todo lo que ha salido A la superficie Tremendo Como el sistema de salud Que desprotege A los más Este Desfavorecidos Como los Y también los sociólogos Venimos a A desmistificar Esos grandes mensajes Como Y metáforas Quédate en casa Te voy a cuidar Lavate las manos Y después nos dimos cuenta Que lavate las manos ¿Y qué lavate las manos? Si En las En las villas En los barrios Carenciados No hay No hay agua potable Si Le voy a contar algo Yo intervine Cuando fue El Este El momento Más grave De la villa 31 Del barrio 31 Intervine Buscando Elementos De higiene Porque no tenían agua O Había Se habían hecho Conexiones Pero la verdad Que no tenían Elementos de higiene Así que Haciendo un esfuerzo Con amigos Con empresarios Que yo mandamos Camiones de lavandina Deje a Que colen gel Este Se hizo un trabajo Tremendo Con Las Asociaciones religiosas Las organizaciones Sociales Que sin ellos No se hubiese podido Controlar el brote Allí dentro Y no se olviden Que había gente Ocho o diez personas Viviendo en una habitación Por ejemplo Y que había que hacer Cuarentena Dentro de Un Predio Del barrio Poder salir Todo eso Trajo Una Serie De consecuencias Muy graves Hablé con gente De barrios de pie Por ejemplo Mientras iba sucediendo Haciéndoles notas Hablé con gente De La iglesia católica Que Daba como refugio Las iglesias De allá adentro Para que Se Descomprimieran Esos ambientes Tan Cargados de gente Y la conclusión De nuestra compañera Que ahora no está En el programa De la doctora Navarna Sarian Que hizo Una Con una muralista Diseñó Un mural Donde los chicos Del barrio Hicieron Digamos Los dibujos Que La muralista Plasmó Y eso fue Como la conclusión De un sistema Que logró Funcionar Y contener El avance De 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 la crisis Sanitaria Que había En la Villa 31 Y este Y la verdad Que nos gratificó Un montón ¿No? Pensar Que a través Del arte La gente Se identificaba Miriam Contanos De tu propuesta Porque tenemos Poco tiempo Para la nota Bueno Mirá Yo cuando Empezó La cuarentena Del 2020 Estaba exponiendo En dos lugares Y tuve que Suspender Las muestras Entonces Dije Bueno Los artistas Tenemos como Dos partes Una Es la parte De exponer Comunicarse Con la gente Ahí Y otra Es seguir Produciendo Claro Bueno Me Me Encierro En el taller Y mi taller Es una trinchera Es una trinchera A partir Pero después Fue pasando El tiempo Y vi que Se iba Iba cambiando La cosa Que ya esto Venía para largo Las mujeres Sobre todo Encerradas Con el agresor Un poco más Un poco más animada Digamos Con los afectos Y con esto De los abrazos De la cercanía De los cuerpos Que nos tuvimos Que nos tuvimos Que acostumbrar A este Es algo espantoso A este espacio Y ahí fue cuando Me surgió La serie De los abrazos Claro Que tuvo La verdad Que El acercamiento Con las redes Que poder mostrar Lo que hacía Me conectó Con la gente Que tuvo Muy buena repercusión Después claro La pandemia siguió Y bueno Ahora estoy trabajando En otra serie Que es sobre La soledad Decía plantearme Que había gente De mayor Que hacía mucho tiempo Que estaba aislada Totalmente Hay mucha información Y mucha gente Que también quisiera Tener un momento De soledad Ahí fue cuando Me surgió Esto de las madres Con sus hijos Trabajando encima Con la computadora Y con todo O las cocineras De los comedores Que no tienen Un minuto De tranquilidad Y bueno Para mí el arte Es sanador Así es Me encuentro En ese momento Es mágico Claro Conectado con los colores Con las formas Con las texturas Claro Hay una cuestión Más Me parece a mí Que Porque acá lo estamos viendo Como desde Nuestro lugar Claro El lugar del creador Claro Pero además Pero además Me parece Que nos pasó A las mujeres Es que De todas maneras Salimos Que es lo que hacemos Las mujeres Y las mujeres salieron Salieron de distintas maneras Salieron a los comedores Yo vuelvo a retomar El de cautivas Porque las chicas salieron Salieron a buscar Qué les pasa a las mujeres Y poder Y que puedan decir Qué les pasa Porque ellas habían elegido Distintos ejes Y no solo los pusieron Y no solo los pusieron Sino que dialogaron Con las redes De esos ejes Qué pasa con la mujer Y la violencia Qué pasa con la mujer Y el trabajo Qué pasa con la mujer Y el cautiverio A mí me parece Que también se armó Un diálogo Que no fue totalmente Cerrado Sí Puso en evidencia La feminización De la pobreza Sabemos Que es la mujer Desde su situación De mujer Donde tiene los peores La peor carga La carga La carga Y a mí Yo rescato Yo rescato mucho Lo que La sororidad Y la solidaridad Que se armó Eso Es indispensable Yo creo que no hubiésemos Podido Avanzar En esta discontinuidad De la cotidianeidad Se produjo Una ruptura De la cotidianeidad Y se pudo lograr Por eso Porque nos fuimos Encerrando Que no nos hemos Quedado solas Sí Creo que además Hay como una reacción En el mundo Sobre este replanteo De vida Necesario Para enfrentar Una cultura Que está Muy enmarcada Yo Hoy Hablé mucho Entonces Conté un diálogo Que tuve el viernes A la una de la mañana No sé menos Con un amigo Donde me planteaba Bueno, ¿y dónde pones A Dios El Hijo de Dios? Como parte De la cultura Y eso me trajo Y lo comentaba Hace un rato Con Pato con Drón Que estábamos hablando Sobre Esta necesidad De entender Que hay que Modificar cosas Desde un lugar pacífico Como no se puede Destruir una cultura Va a haber una resistencia Total Para mí ¿No? ¿A qué te referís? A mí no entendí Claro Porque En muchos casos Me ha tocado Que en el último tiempo Se han comunicado Grupos nuevos De chicas Muy jóvenes Donde parecería La intención De establecer Un matriarcado Hacer lo mismo Pero del lado De las mujeres Yo me niego A aceptar Una cosa así Porque si estamos Luchando contra La opresión La injusticia La desigualdad La violencia No podemos luchar Por eso Nosotros necesitamos La igualdad Y la justicia Y cambiar Todo eso Nos lleva mucho tiempo Y nos va a llevar Mucho tiempo Por empezar Las mujeres todavía Seguimos luchando Por tener Un mínimo grado De igualdad Y de equidad ¿No? Sí, sí, sí En los espacios laborales No existe No existe la equidad Chicas Yo lo que les quiero preguntar El espectador del arte El que no No es el creador ¿Qué siente? ¿Qué perciben ustedes Que sienten Cuando ven sus obras O sus propuestas? Se sienten Identificados Muchas veces Y además También el tema De la belleza Claro Los atrae Y les da Cierto disfrute Claro Claro Y es bueno Rescatar El hacer arte ¿No? O el hacer Como puede ser Escribir Escribir poesía Cuentos Cuentos Crear ¿No? Porque eso está vinculado Con una pulsión de vida ¿No? Lo que Freud llamaría Lo que Lacan llamaría Una pulsión de vida Lo que genere Y lo que se conecta Con el deseo La contrapartida La contrapartida De la angustia Es general Algo que nos saque De ese estado De apatía De indiferencia De vacío Y llevarlo A otro plano Entonces conectarse Con el deseo interno ¿Qué quiero hacer? ¿Qué siento? ¿Qué me gustaría? ¿No? Para mí también fue importante Que el registro De que quede algo De este tiempo Y una manera De documentarlo Era a través del arte Por supuesto De las imágenes De los cuentos De los relatos De las expresiones Sí, sí Claro Porque a veces Las cosas en las redes Como son muy efímeras ¿No? Sí, sí Pensaba eso Tenía una responsabilidad No, la comunicación En redes Es de segundo Sí, pero De documentar De alguna manera Este tiempo Claro Pero las redes Hay determinados aspectos Que han servido Y mucho ¿No? En esto que yo decía De quedate en casa Que vos contabas De tu experiencia Las organizaciones sociales Los curas Los ONG Trabajaron mucho En villas Y están trabajando En lugares vulnerables Porque esto de Quedate en casa En estos hogares Los chicos vivían En la calle Para no estar hacinados ¿No es cierto? En una pieza Entonces ¿Dónde iban? Bueno Y en cuanto Y también puso en evidencia La violencia de género Y el aumento De femicidios Porque al quedarse En casa Las mujeres vulnerables Que por lo general Trabajaban como empleadas Domésticas Se vieron que Pocos Bueno Con estos cercos Que hicieron entre capital Y provincia ¿No es cierto? Por seguridad Para evitar contagios Mujeres que no han pedido No han podido ir a trabajar Han perdido su trabajo No siempre los empleadores Le depositaban el sueldo Entonces se vieron Pauperizadas Se vieron Con mucho más trabajo Y las que sufren violencia De género El lugar más inseguro Era la casa Pero eso siempre es así Más inseguro Eso siempre es así Yo leía que A los 10 días De empezar la pandemia El 30 de noviembre Del año pasado Hubo un primer ruidazo Lo que llamábamos El cacerolazo Pidiendo mujeres Que por favor Se hagan Se arbitren medidas Para socorrer A esas mujeres Víctimas de violencia De género Porque lo que también Los intelectuales Los sociólogos Los otros Estudiosos sociales Descubrieron Que bueno Que al tipo Que tenía La tobillera Bueno A lo mejor En esa comisaría No había señal Entonces el tipo No se sabía Dónde estaba Entonces Qué cerco Qué seguridad ¿No? Esto Lo institucional Es tremendo Tremendo Y vos Como conclusión A ver Este tema De la percepción Del que Mira el arte Mira La percepción Yo no sé Si siempre El que percibe Percibe Lo que quiso hacer El artista El artista ¿No? Yo lo que sí sé Que se arma Una situación De relación Es una relación Y que te cambia Entonces me parece Que eso es lo importante Eso es un vínculo Que genera Un cambio Por eso es sanador El arte No es sanador Simplemente Y no creo Tanto que sea un deseo Yo creo que es una necesidad El deseo Es lo que a mí me gusta La necesidad Es una De charme Claro Entonces Esa Esa necesidad En psicología Social Se llama La adaptación activa La adaptación activa Significa que Voy a modificar Esta realidad Voy a hacer algo Para modificar Esta realidad Lo contrario Es el estereotipo Claro Y que nos pasa De quedarnos Quietas De quedarnos De alguna manera A merced De la sorpresión Las mujeres tenemos Una larga historia De saber que El movimiento Y la lucha Es constante Y en la pandemia También las mujeres Han luchado Y Y mucho Y mucho Y mucho Y mucho Y seguimos Chicas Les quiero proponer algo Porque el tiempo Se nos termina Les quiero proponer Para el mes próximo Hablar sobre machismo Desde el arte La individual Les dejo la inquietud Indivisión Indivisión Indivisualización De Las mujeres en el arte Que fue un montón En la historia ¿No? Mujeres que Pero también Desde el hoy Desde el hoy ¿No? ¿Cómo 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 se expresa La artista En relación A los machismos? Se los dejo Como tema Las voy a despedir Ahora Media cosita más Sí, por supuesto En esto de ¿Qué produce en el otro? ¿No? Que vos decías ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que también Es un ida y vuelta Porque muchas veces El otro Ve cosas En la obra Que vos no viste O le tocaste A algún punto Que le representa Otra cosa Mismo con la escritura ¿No? Muchas veces pasa A lo mejor No quisiste decir eso Pero en el otro Lo movilizaste Para que siga pensando Y es un Es un enriquecimiento Mudo Ay, qué bueno Y te sentís Acompañado ¿No? Porque uno Ha subido Las obras En las redes Y te contestan Y vos Uy, qué bueno Bueno, entonces Acompañan A este proceso ¿No? De la pandemia Que es duro Que es largo Y Yo te podría hablar En realidad De qué pasa Con los proyectos Donde las mujeres Tratan de armar proyectos Donde involucran A otras mujeres Buenísimo Porque eso es lo que hacen Mis voluntarias ¿No? Claro Yo digo mis voluntarias Porque son mis Chicas Son chicas Son propias Son propias Bueno, señoras Un gusto haberlas tenido Bueno Muchas gracias Por invitar Bueno Me parece Que con un poquitito Más de espacio Porque mirá Que Vamos a agarrar La onda machista Y guau Vamos a tratar De armar Lo que pasa Que vengo Con una línea De temas Durante el mes Entonces Tratamos de acomodar Todo Sin embargo La verdad Que es un gusto Charlar Porque se va Profundizando Por un lado Por el otro Pensemos En qué sería Vos querés Poner al masculino Dentro de esta Creación De las mujeres Estoy haciendo Mesa De debate De hombres Estamos al aire Sí Estamos en Somos muy productivas A la mujer A punto del corte Antes de que me corten La cabeza Vamos al corte Gerardo Dale Comunicate por whatsapp Comunicate por whatsapp Al 1127564144 1127564144 Seguinos por instagram Arroba la pregunta urgente Y por nuestro canal Y por nuestro canal de youtube En vivo www.ecomedios.com AM1220 Ecomedios Desde buenos aires Transmite LRI 224 AM1220 Ecomedios Transmite LRI 225